¡Suscríbete al canal! 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 Dice 41, pero eso es aquí adentro del carro. Afuera creo que está como en 30, ahora mismo es hace rato que salí el sueldo, pero creo que está como en 31, 34 o 35 ahora, pero amaneció en 30. Y hay una cosa que se llama wind show, que la temperatura puede estar en 30, pero se puede sentir en 20, que es el frío técnico que le dicen al compañero. Y hay una cámara, una, dos, tres, esta esa onda. Cuando uno jala el bote y traerle, esto te avisa. Cuando se está acercando, te pita adentro. Y una cámara por supuesto que está mirando. Mirá las conchas del perro que están en el carro. Porque el otro día llovió y se mojaron. Vamos a mostrar eso de hoja. Ahí venga el barco, tapado. Con su cargador expuesto. Siempre tiene, se mantiene cargando. Zayda, eso es lo que tú necesitas, ponerle el tuyo. Ves, yo tengo un cable tirado de aquí, de la casa para allá. Y el bote tiene dos chargers. Uno para el trolling y uno para el motor. Y para las otras cosas. Entonces cuando lo vas a tener mucho tiempo parado, principalmente en el invierno, le conecta eso y él automáticamente se carga y se apaga cuando está cargado. Cuando empiezas a descargarse la batería, vuelve y se prende y se carga. Y te mantiene full la batería y te cuida el bote y te cuida la batería. Te duran diez veces más. Y estos días tengo que mandar a limpiar esto. Mucha hoja. O yo mismo lo hago. No, 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 no.